Yo de Canal 11 tengo un cariño muy especial. Soy uno de sus pioneros que se enamoraron de entrada de este canal y en los que yo tuve oportunidad de realizarme como actor, como director, como realizador también en este canal. Yo estudiaba en el poli, ahí en el casco de Santo Tomás, y al mismo tiempo estoy estudiando para actor. Y arranca Canal 11 y somos de los pioneros haciendo adaptaciones. Es un programa que duró dos años con mucho éxito. Me encanta, a mí me gusta el Canal 11. Es uno de los canales que yo veo más que ningún otro. Yo felicito por estos 55 años de existencia de Canal 11. Les mando un abrazo muy cordial y les deseo que duren muchos, muchos años más. Felicidades, Canal 11. ¡Gracias!